La Organización Mundial contra la Tortura ha presentado un reciente análisis de las violencias constitutivas de tortura y malos tratos de los pueblos indígenas en América Latina. Es el primero que se realiza sobre esta temática en la región. Aquí se abordan ejemplos desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua. Y casi todos coinciden en algunas situaciones que estamos viviendo los pueblos indígenas. Y una muy común que se resalta es el despojo de los territorios a través de distintos mecanismos que hay. Y el despojo de los territorios es un proceso que lleva distintos componentes. Entre ellos, pues, la amenaza, el uso de la violencia, la criminalización de la organización, la criminalización de los líderes, del trabajo, del liderazgo comunitario y un sinnúmero de cosas más. Yo creo que en Nicaragua no se ha dimensionado el impacto que han tenido, por ejemplo, las invasiones en la vida de los comunitarios. O sea, tenemos más de 60 personas, más de 60 comunitarios que han sido asesinados los últimos ocho años y estas personas han sido defensores de sus comunidades, muchos de ellos autoridades. Y esto no se ha dimensionado. De repente creemos que esto de los asesinatos de defensores ambientales o de líderes indígenas es una cuestión más de Colombia, que es una situación muy dramática allá. O de México, donde también se da mucho esta situación y el asesinato de periodistas, por ejemplo. Sin embargo, en Nicaragua está dándose eso. Lo que pasa es que no son quizás personas mediáticas o no se le ha dado la visibilidad. Los líderes comunitarios de nuestro país aseguran que hay normativas vigentes que podrían frenar estas acciones violentas contra los territorios nativos, pero ha habido falta de voluntad de las autoridades por poner mano dura a estas violaciones de derechos. Se entiende fácilmente que una persona como individuo tiene un derecho privado, digamos, individual, de tierra, pero no se entiende que una comunidad entera tiene un derecho colectivo. Y de repente está claro, bien tipificado, y el Estado todavía responde en casos, por ejemplo, de invasión de propiedad privada, pero no responde adecuadamente en casos de invasión de propiedad colectiva de una comunidad, por ejemplo. Y si vamos, por ejemplo, a un proceso de judicialización, todavía hace falta mucho avance en términos jurídicos para definir claramente cuáles son las penas. Hay otras figuras del derecho convencional que se pueden implementar, como el estelionato, que es vender algo que no es tuyo. Sin embargo, cuando vas a dimensionar el impacto para definir una pena, para definir sanciones, para definir un tema importante para las comunidades, que es la reparación, indemnización de esos daños, se queda corto el sistema que tenemos. Marcos Medina, Noticias 12.